¿Qué dice su coleguina que estamos de vuelta con otro? Hoy no sé ni lo que es, no sé ni si es un análisis de DJ o un análisis de live act Hoy no sé ni lo que es, hoy es un vídeo un poco diferente Porque, bueno, estáis viendo aquí en la pantalla Que pone Estela Boersma Boersma Y bueno, es que estos días navegando por Instagram y tal Lo típico que te sale en historia Pues me salían nada más que cosas de DJ, cosas de DJ Y últimamente estoy bien a darle vueltas Porque digo, bueno, es que parece ser que todas las modelos Que se aburren, se meten a DJ Porque es que últimamente no veo nada más que modelos Pero claro, ya un poco ignorante, ¿no? Me salió esta chica, Estela Boersma Y claro, me salió un vídeo que es en Awakening No sé qué, un montón de reproducciones Toda la gente flipando Y digo, bueno, ¿quién será esta chica? Y bueno, investigando un poco Pues veo evidentemente que es modelo Y digo, bueno, voy a hacer un vídeo sobre ella Explicando un poco, pues Un batiburrillo, ¿no? ¿De qué ha aparecido esta chica? ¿De dónde ha aparecido? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha llegado? En fin ¿Cómo ha aparecido de la nada? Al todo Que es lo que estamos acostumbrados hoy en día A ver muchos de ellos Que de la nada aparecen Que nadie los conoce Y de repente los vemos en todos los festivales En todas las mejores fiestas del mundo Millones de reproducciones Y nadie sabe el por qué, ¿no? Realmente el por qué, por qué, por qué Nunca lo vamos a saber Pero bueno, más o menos Más o menos Uno ya lo huele No lo olfatea en el aire El por qué de las cosas Porque las cosas no pasan porque sí Las cosas tienen un por qué Y un enchufe A ver Esta chica La veo yo en Instagram Estela Boersma ¿Esta tía quién es? Te metes en su Instagram Y empiezas pues Si tiras para atrás, ¿no? Años Yo digo A ver ¿Cuándo ha empezado esta chica a pinchar? Voy a ver en su Instagram Más o menos Las fotos que sube ¿Y cuándo? ¿Cuándo ha sido la primera vez Que ha subido algo relacionado con el DJ? Porque lo primero que ves Es que la tía es modelo Además es una tía Por lo visto muy famosa De las pasarelas Que aquí la podéis ver Pues en fotitos No sé si se estará viendo Por aquí la podéis ver La tía pues en pasarelas De estas súper mega famosas De París Y de Pues ya sabéis Pues la tía es mega famosa En fin Una modelo muy famosa Que estaba pegando un pelotazo Y tal Que cual Empezaba por sus fotitos de modelo Modelo por aquí Modelo por allá ¿Qué guapa soy? ¿Qué tipo tengo? ¿Y qué bien me va? Pues es de modelo De repente Un día Se levanta la tía De la cama Y dice Quiero ser DJ Estamos hablando De esta foto en concreto Es la primera foto Que tiene Con algo relacionado A la música Diferente A su movida De los modelos Te metes aquí Y pone Hace solo 7 meses Decidí comprar Mi primer sintetizador Que no es ni sintetizador Que es unos platos No es ni un sintetizador Pero bueno Dice Me di cuenta De lo mucho Que amo la música Ahora finalmente Reuní el coraje Para empezar a aprender A ser DJ Y quiero compartir Y quiero compartir Este viaje Pensé que tal vez Era demasiado tarde Para empezar Pero nunca Demasiado tarde Si te apasiona Muy bien Muy bien dicho Muy bien por la niña Estoy tan emocionado De trabajar duro Por algo De lo que me enamoré 216 semanas Hace que puso esto Como estáis viendo debajo El 27 de junio De 2019 Estamos en 2023 Pues hace 2019 20 21 22 Y 23 4 años Un poquito menos De 4 años En 4 años La tía Pues bueno Aquí la veis Está pinchando En Awakening Ha pinchado En el horror Ha pinchado Pues en la cara A la virgen Y Super famosa ¿No? Investiga más Te metes por ejemplo En su En su cuenta De SoundCloud Y ves que El primer tema Que subió Que hizo ella Ella o no sabemos Quien lo ha hecho Fue hace 2 años Tipo House Electro Bueno Un tema que subió Hace 2 años Tiene 45.000 Reproducciones Una tía Que Ni Dios sabe Que música hace Ni de donde ha salido Ni nada O sea La tía Se crea una cuenta De SoundCloud Sube un tema Y tiene 45.000 Reproducciones De no sabemos Que Porque claro Luego Te va a sus seguidores Tiene 6.000 seguidores 6.100 seguidores Entonces Con 6.100 seguidores ¿Cómo puede tener 45.000 reproducciones? Algo no cuadra ¿No? Mixes Pues En Hate Que es una marca Bastante famosilla Awakening Bueno Como he dicho En el horror En fin Es nada más Que en marquitas buenas Ha sacado su set Su tal Su cual Y ha hecho Bla 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 Pero que claro Para que esas marcas Te escuchen Tú ya tienes que Tienes que venir recomendado Tienes que venir ya Como Oye Mira quien es esta Métemela aquí Métemela allí Si no es que no te hacen Ni puto caso No sabemos Quien ha sido el enlace Bueno Me ha salido primero este set Lo estoy escuchando Y bueno Pincha como tecno Como tecno Una pista detrás de otra De vez en cuando Dos pistas subía Le cambia grave Le mete grave Y Santa Pascua No hace más nada Nada más que bailar Aquí la estáis viendo Haciendo el baile De Shrek Y bueno En general Pues si ves la sesión Pues no hace nada Nada más que bailar Y pasearse por la cabina Así Uuuu 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 Que bien bailo Pues eso es lo único Que hace la cabina Y de vez en cuando Le mete filtro Que no falte Que eso es súper complicado Eso en primero De DJ Se aprende Y bueno Como podéis ver Pues si Animando a la gente Animando al público Digo Todo eso lo hace Estupendamente Entonces Después de yo ver Un poco así Por encima Esta sesión Que realmente No hay nada Que analizar Como he dicho Lo único que hace Es pues Pasearse por la pasarela De Del DJ Entonces digo Bueno voy a investigar A ver si tiene más set Esta es ella Aunque no lo parezca Aquí la vemos en el hall Y claro He visto yo Que ponía unos platos ahí Y unos discos Y digo Coño Digo A ver si es que va a pichar Con mi hilo Me voy a tener que callar la boca Digo bueno Venga Vamos a escuchar el set Vamos a ver que tal Tengo que decir Que en esta sesión Que hace en el hall O las sesiones Que hacía por ese Por ese año Porque hace nada Hace dos años Un año O poco más Pues pincha Electro Entonces bueno Pues aquí hace una sesión De Electro No hace ni Tecno Pero bueno Como estáis viendo Para pinchar ya en festivales Como Awaken Y cosas así Pues evidentemente A lo mejor pinchando Electro Pues no la querían Ha dicho Te podemos meter a pinchar En el escenario principal A lo mejor ahora Pero tienes que pinchar Tecno ¿Crees que serás capaz? Bueno Yo me bajo unos temillas Del top 100 Me los pongo ahí Y ya está Si eso es muy fácil Si eso lo hace cualquiera Evidentemente Que lo hace cualquiera Hoy en día Cualquiera es DJ Cualquiera Con la llegada del sync Y todo esto Pues lo que está haciendo O lo que está desembocando Esta movida Es que cualquiera Sin tener ni puta idea Y ni siquiera Ni esforzarse Ni siquiera aprender Ni siquiera practicar En su casa Lo pongan directamente A pinchar Pues aquí Por ejemplo En Hork Que tiene muchísimas reproducciones Muchísima gente ve esto O la pongan a pinchar En Awakening O la pongan a pinchar En sitios Donde mucha gente La ve Y por el mero hecho De pinchar en sitios así La gente ya se piensa Que es muy buena O que es muy bueno Cuando tú pinchas En un sitio así Es que eres buenísimo Da igual Si pinchas bien O pinchas más Si estás ahí Es porque eres muy bueno Fin de la conversación Bueno como podemos ver Tiene dos CDJ Y dos platos Básicamente Va a pinchar Con los CDJ Porque con los CDJ Pues evidentemente Como están con el SIM Pues no va a haber fallos ¿Cuándo va a poner El vinilo? Porque el vinilo No se va a pinchar Solo Tienes que mezclarlo Entonces claro Vamos ahí echando Para adelante A ver cuando Cuando se decida Meter un vinilo A ver que tal lo hace A ver Realmente Aquí una prueba de fuego De si realmente Eres DJ O no lo eres Bueno aquí podemos ver Como mueve El pitch Del plato Y simplemente Un DJ Experimentado Que ahí pincha Con plato Y que lleve años Y tal Simplemente al ver Como una persona Ya maneja un plato Ya sabe si esa persona Sabe pinchar con plato O no Yo veo que esa persona Empuja así con el dedo Desde abajo Haciendo así Empujándole para arriba Y evidentemente ya Ya me está dando indicios De que no tiene Ni punta idea Vamos básicamente Luego también Nos podemos fijar Que hay señales Digamos bastante cantosas A la forma En la forma que una persona Tiene de tocar el plato La seguridad Donde tiene que tocarlo Para que no salte Empujar Frenar Todo eso Ya un ojo experimentado Lo ve y dice Coño este tío Sabe manejar un plato Bueno vamos a echar un poco Para adelante Y vamos a ver ya Cuando lo mezcla A ver La mezcla así Como veis Se le ha acabado El tema Que estaba sonando Porque Llevaba como 6 minutos O 5 minutos y pico El tema solo sonando Y se ha pegado Pues eso Como 5 minutos y pico O 6 minutos Intentando mezclarlo Y ya pues Se le ha acabado El otro tema Y lo ha tenido que Vamos Lo está metiendo poco a poco Vamos a verlo Veis como lo mete poco a poco Y mezcló Vemos que está corrigiendo El CDJ No está contenta Vemos que lo está corrigiendo Y lo está descuadrando Vemos Vemos Y aquí ya lo quita Porque claro No sabía ni lo que tenía que hacer Su montañita de discos Para decir Soy DJ De vinilo Alternativa Y ponerme la medallita Eso Eso por supuesto ¿No? Claro Evidentemente Tiene que llevar los vinilos Y tiene que pinchar Un disquito Para que Para que la gente lo vea Y diga Oh pincha con vinilo Es que elegante Tendrás que aprender Digo yo Porque para poner la montañita De vinilo ahí Y mira que bien queda Y luego hace esa mezcla Pues la verdad es que Para eso Pues mejor no lo haga Vale Ya va a empezar a mezclarlo Veis que lo sube poco a poco A cojonar Porque no sabe lo que se va Lo que va a pasar Si estará cuadrado o no Vemos que está Que está ido Totalmente Sabemos que está Cada una a su aire Pero Mirad las manos Mirad las manos Una corrigiendo El CDJ Y otra corrigiendo El plato No Está Dándole aquí No sé si le estaba dando Volumen a los monitores O estaba ajustando El filtro Porque claro Es más importante Ajustar el filtro Antes que corregir El plato Que se te está yendo Lo empiezo a bajar Ahora importante El bailecito El bailecito Para distraer a la gente Porque Si te estás fijando A lo mejor en la mezcla Y dices Hostia se le está yendo Hostia es que Que no lo cuadra Pero claro Te hace su baile hipnótico Es como la cobra La cobra esta Que sale de la alforja Con el baile de la flauta Que lo tiene ahí Como hipnotizada Pues ella hace lo mismo Ella Para disimular Que lo está descuadrando Y que no tiene Ni puta idea Pues te hace El baile de la cobra Te hace el bailecito Abre bien los ojos Te mueve los brazos Para distraerte Y que te fijes Pues en ella En vez de lo que te tienes que fijar Vale Ahora viene la mezcla A la inversa Ahora está sonando el plato Y va a mezclar Un CDJ Que aquí también Tienes que saber pinchar Porque el CDJ No te va a mezclar el plato O sea No se va a ajustar A los BPM del plato Aquí ya tienes que saber Mezclar Y tienes que buscar la velocidad Entonces vamos a ver Cómo lo mete Veis que aprovecha La parada del disco Que tiene Que no tiene ritmo Y ahí empieza a meter El otro tema Que es el Como el KGT O ese que se va a escuchar Veis Lo mete Justo cuando el otro No tiene ritmo Y así pues Ni Dios sabe Si está mezclado O no está mezclado El problema es Cuando el otro Cuando el plato Entre Bueno ya tiene Los dos temas Arriba sonando Recuerdo que el tema Que hace Bueno 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 Esa es el del disco Y el de la base Es el del CDJ Veis que no va No va con el tiempo Vemos como va bajando Poco a poco El FAD Totalmente Descodrado Totalmente Descodrado Cuando ya ha entrado El ritmo del plato Es cuando ha dicho Madre mía Se ha dado cuenta Y lo ha quitado No ha dicho Yo lo quito Que no se ha dado cuenta Ni Dios Bueno Vemos que aquí pone El siguiente vinilo Y vamos a cronometrar Cuanto tarda en mezclarlo A ver Desde el momento En que lo suelte Ahora 30-16 Vamos que lo vuelva a parar Lo vuelva a soltar Minuto 31-22 Vuelve a parar Otra vez el plato Y le mete grave Al CDJ Que eso es súper importante Vale Minuto 32-35 Parece que ahora Otra vez se va a decidir A mezclarlo A mi parecer Yo creo que no está mezclado Porque El pitch casi no lo ha tocado Y Simplemente lo ha soltado Lo ha empujado con la mano Lo ha hecho así Pero no lo he visto Tocar el pitch O sea que yo creo Que no está mezclado Vamos a ver Lo está subiendo ahora El canal Ha tardado Unos 40 segundos En mezclarlo O sea que yo creo Que no está mezclado Ahí empieza a subirlo Como veis No está mezclado Está totalmente descuadrado Y lo quita Mezcló Que te acabas de marcar Eh Joder Madre mía Esto hay que repetirlo Porque es que no tiene desperdicio A ver Empieza a meterlo Poquito a poquito Para valgandito Si señor Y lo quito Que máquina Atentos que ahora viene La mezcla de Plato con CDJ Como vemos Lo mete en la parada Para disimular Lo mete poco a poco Totalmente descuadrado Corrige para atrás Por si acaso Le suena la flauta Y lo quita Pedazo de DJ Atentos que va a hacer Un cortaco Al estilo Dave Clark Mirad como le mete Grave Que máquina Cortaco Atentos que aquí En el minuto 39-19 Saca un nuevo Vinilo Lo pone en el plato Para que se vea Que va a pinchar Con vinilo Para Para dar La buena imagen Y vamos a saltar Minutos después A ver Que es lo que pasa Con el vinilo Si lo mezcla O no lo mezcla Atentos Minutos 54-11 Os recuerdo En el minuto 39-29 Ha puesto el disco En el plato Con intención De mezclarlo Y estamos En el minuto 54-11 Y que va a hacer Con el disco Porque no lo ha mezclado Lo quita Y lo guarda Que pedazo De mezclota Acaba de marcar Chavalita Si si Guárdalo Vaya que se te raye Bueno y hasta aquí El análisis de hoy Como podéis ver Es un análisis Un poco crítica No un poco Un poco bastante Porque es que Últimamente No me salen Nada más Que de este palo Y la verdad Es que ya La sangre Es que me hierve De tal manera Que es que Tenía que hacer Un análisis Porque es que Si no exploto Y bueno Esto es lo que pasa Como he dicho Desde que Se inventó el sin Pues El intrusismo laboral Que se llama así Pues En el mundo del Diyokey Está haciendo estragos Porque en cualquier Otra profesión O trabajo O llamarlo como queráis Pues se necesitan Pues Unas pruebas O unos requisitos O un examen O algo Se necesita algo Demostrar algo De que tú Mereces ese trabajo O de que tienes Los conocimientos Para ejercer ese trabajo Lamentablemente En el mundo del Diyokey Pues como no hay Ningún tipo de Legislación Ni de nada Ni de ley Pues cualquiera Ni puta idea Pues se mete Dice que Diyokey Encima Pincha En los mejores Festivales del mundo Y la gente Se piensa Que es que Es muy buena Como he dicho Lamentablemente La industria del DJ Y de la música Electrónica Y del tecno Está reventada Y cada día Va a estar peor Que si fuera Que es que aquí Se va a mantener Y ya se va a quedar así Pues dices Bueno pues ya está Aguantemos Pero es que Cada vez vaya peor O sea es que Ya estáis viendo Que el mundo del Diyokey El Diyokey en sí Ya no es un Diyokey Ya es un bailarín Y realmente Lo que tienes que saber O lo que tienes que hacer A la hora de subirte A una cabina Es bailar muy bien Animar mucho a la gente Y el resto da igual Da igual si sabe pinchar Si no sabe pinchar Da igual la música Que pongas Da igual si eres productor O si te haces la música Entonces pues bueno Como he dicho Esto va a ir a peor Porque ya con la inteligencia artificial La inteligencia va a hacer la música Te dirá que le pongas Ciertas guías De los temas que te gustan Tres o cuatro o cinco Mira me gusta Que suene este tipo de tecno Que suene este tipo de melodías Que suene este tipo de voces Le metes una guía Le darás al play Y la inteligencia artificial Hará plop plop Y te hará un tema Él solo Y ya está Y lo pones a tu nombre Y es como si lo hubieras hecho tú Os aseguro Que eso De aquí a Como máximo dos años Eso ya Va a estar implementado Y ya La música la va a hacer La inteligencia artificial O sea que Los productores En ellos me incluyo La forma artesanal De hacer la música La forma artesanal De pinchar Que ya se ha perdido Ya ha desaparecido Para los productores Va a pasar exactamente igual En fin Que era un poco Pues para la gente Que ve Mis vídeos así De modo espontáneo Que les sale un vídeo mío Y se meten Y opinan Sin saber Sin saber Ni de la industria Ni de la música Ni de la producción Ni del DJ Ni de nada Simplemente siguen A los nombres De moda Tipo Pues ya sabéis cuáles Veáis el vídeo entero Si habéis llegado hasta aquí Pues habréis visto realmente O por lo menos Entendáis un poco Que realmente Es que esta gente No tiene ni idea Simplemente lo han puesto ahí Pues porque son caras bonitas O porque vienen de otra De otra industria Pues como la moda O cantantes O futbolistas O como tengo contacto Y tengo dinero Pues en un par de años Estoy en la cima Y así es Lamentablemente Así es En un par de años Estás ya Pues en todos sitios Entonces bueno Simplemente Pues eso Era un análisis crítico De cómo está La escena Actual Y cómo va a estar En un futuro Que va a estar peor Que nos vemos En el siguiente vídeo Que todo lo que me queráis Comentar Que lo pongáis En los comentarios Y nada Que nos vemos En el siguiente Sus colegas Y adiós